En este primer ejercicio lo que nos dicen es que probemos una de las propiedades que hemos visto en teoría, que es la identidad de polarización. ¿Qué nos dice esta identidad? Lo que nosotros sabemos, o lo que hemos estudiado en esta asignatura, es que hay una relación entre los espacios pre-gilbertianos, que tienen asociados un producto escalar, y los espacios normados, que tienen asociada una norma. Y es que hay una contención o una implicación que siempre es cierta. Todo producto escalar nos permite construir una norma. Es decir, nosotros sabemos que si tengo un par conjunto H con su producto escalar, puedo construir un par H con norma. Y esa norma es la norma inducida por el producto escalar. Lo que ocurre es que el recíproco no siempre es cierto. Es decir, hay espacios normados donde no puedo obtener un producto escalar a partir del cual llegue a la norma que tengo en el espacio normado. Entonces, en ciertos casos, y esos ciertos casos, ¿cuáles son? Si tu espacio normado verifica la identidad del paralelogramo, sí que puedes conseguir recuperar el producto escalar. Y teníamos una forma de recuperar ese producto escalar que es mediante lo que conocemos como la identidad de polarización, que nos dicen. Bueno, dependiendo de si mi espacio pre-giblerciano está sobre los reales o sobre los complejos, el espacio o el producto escalar tendrá un aspecto u otro. Que a priori me puede decir, bueno, ¿y esto por qué es tan rara esta expresión? ¿De dónde sale? Entonces, realmente lo que nosotros sabemos es que, vamos a poner aquí como nota, Y es que para que esto sea posible, es necesario Que el par formado por nuestro conjunto H con la norma verifique La identidad Del paralelogramo Ojo, aquí hay un poco de, no de mentira, hay un poquito de trampa en el sentido de que Es necesario que verifique la identidad del paralelogramo Para probar que esta aplicación que estoy definiendo es, en efecto, un producto escalar Yo podría decir, yo defino una aplicación Aplicación XY que sea esta de aquí Eso a lo mejor no es un producto escalar Eso siempre lo vamos a poder definir Otra cosa es que verifique las propiedades necesarias Para que podamos llamarlo producto escalar Entonces, vamos a fijar Aquí no nos están pidiendo probar que cada una de estas dos aplicaciones En el caso A y en el caso B sean productos escalares Lo único que me están pidiendo es, oye, ¿cómo llegarías a esa igualdad? Y más adelante veremos si efectivamente son productos escalares o no La identidad de polarización, lo primero que nos está diciendo es Una de las partes, encuentra la fórmula correspondiente Y la segunda parte sería, prueba que esa fórmula que acaba de encontrar Es, en efecto, un producto escalar Bueno, pues vamos a la primera parte La primera parte es relativamente sencilla Porque quiero conseguir esta aplicación de aquí, ¿verdad? Y lo que sabemos nosotros es que Tenemos estas normas que aparecen aquí Entonces, vamos a hacer una trampa También, que es suponer que efectivamente Hay una relación entre esta norma y ese producto escalar, ¿verdad? Entonces, para eso sí necesito que se verifique esta identidad del paleogramo Entonces, si precisamente esta norma Que aparece en esta definición Es la inducida Por el producto escalar Dado por esto de aquí Entonces Nosotros sabemos Cuánto sería la norma del x más y Al cuadrado, ¿verdad? Si lo desarrollamos, ¿qué obtendríamos? Sería como una especie de binomio de Newton, ¿verdad? Donde aparecería el cuadrado del primero Que sería la norma, ¿no? La norma del x al cuadrado Aparecería el cuadrado del segundo Que sería la norma del y al cuadrado Pero cuando hacemos el doble del primero por el segundo Tenemos que tener cuidado Porque no aparece el doble del primero por el segundo Aparece el qué? El doble No de x por y Sino del producto escalar de x con y Pero A este elemento le tengo que tomar La parte real, ¿verdad? Ahora En este ejercicio En el apartado A Estamos suponiendo Que nuestro producto escalar Está definido O nuestro espacio pregilbertiano Está definido sobre El cuerpo de lo real, ¿verdad? Lo cual implica que Este elemento que aparece aquí dentro Este producto escalar Es siempre algo Que está en R Y si es algo que está en R La parte real de un número real Es el propio número O sea que aquí obtendríamos La norma del x Todo ello al cuadrado Más La norma Del y Todo ello al cuadrado Más Más Dos veces El producto escalar Del elemento x con el elemento y ¿Hasta ahí bien? Vamos a hacer lo mismo ahora Pero con el menos Claro Análogamente Análogamente Obtendríamos entonces Que la norma De nuestro elemento x menos y Todo ello Al cuadrado Sería Si desarrollamos La norma del primero al cuadrado Más La norma Del y al cuadrado Y ya sabemos Que nos va a quedar Menos dos veces La parte real Pero como estamos En el cuerpo de los reales Nos va a quedar Menos dos veces El producto escalar Del elemento x Con el elemento y ¿Verdad? Luego ¿Qué ocurre? Tenemos que Restar ambas cantidades ¿Verdad? Entonces La norma Del x más y Al cuadrado Menos La norma Del x menos y Todo eso al cuadrado ¿Qué nos quedaría? El primero sería La norma del x al cuadrado Más La norma del y al cuadrado Más Dos veces El producto escalar Del x con el y Restamos Ahora aparecería La norma Del primero al cuadrado Restamos La norma Del segundo al cuadrado Y En este producto escalar Que aparecería aquí Tenía un signo menos Como lo estoy restando Sumo Dos veces El producto escalar De x ¿Qué nos queda Todo esto entonces? Se nos cancela Los cuadrados Y nos queda Cuatro veces El producto escalar Del elemento x Con el elemento y ¿Verdad? Por eso mismo Tenemos que El producto escalar Es un cuarto De esta diferencia Y tenemos probada Esa igualdad ¿Vale? Bien, hasta ahí Se nos va a complicar Es decir Aquí ya lo tendríamos En el caso real Es bastante sencillo Se nos va a complicar Un poco más En el caso complejo ¿Por qué? Porque en el apartado b En el caso complejo ¿Qué ocurre? Que ya no podemos eliminar La parte real Como hemos hecho antes Claro Cuando hacemos La norma Del x más y Al cuadrado Ahora sí que tenemos Que poner La norma del x Todo eso al cuadrado Más La norma del y Todo eso al cuadrado Y aquí aparece dos veces La parte real Del punto escalar De x con y Y ahora no puedo eliminarlo Porque como estamos En el conjunto De los complejos Este punto escalar De x y Puede ser un número complejo Y a lo mejor Tiene su correspondiente Parte real Y su correspondiente Parte imaginaria Y cuando hacemos El elemento Norma De x Menos y Obtendríamos La norma Del x cuadrado Más La norma Del y cuadrado Menos dos veces La parte real Del punto escalar De x y Lo cual implica Que si restamos Ambas cosas Aquí obtendríamos Entonces que La norma Del x más y Al cuadrado Menos la norma Del x menos y Al cuadrado Se parece mucho Al caso real Pero ahora Obtenemos cuatro veces La parte real Del producto escalar De x con y Y no necesito Tener la parte real Necesito llegar Al producto escalar Sin parte real ¿Verdad? Entonces Vamos a ver Si de algún modo Puedo obtener Igual que ya tengo Información sobre la parte real Si podemos obtener Información sobre la parte Imaginaria Claro Para eso realmente Nos fijamos en que También tengo que desarrollar Que ocurre con El x más y Por y Al cuadrado ¿Verdad? Bueno pues Análogamente Vamos a estudiar Que ocurre con La norma Del x Más Y Por y Todo eso Al cuadrado ¿Quieres que le pongamos Ya la y delante O se la ponemos después? ¿Qué prefieres? Se la ponemos después Venga Entonces Si desarrollamos Aquí haríamos lo mismo Diríamos La norma del primer Es decir Norma del x Al cuadrado Más La norma Del y por y Al cuadrado Más Dos veces La parte real Del producto escalar Del x Con El y Por y Llega ¿Qué podemos desarrollar O simplificar de aquí? Hombre que si te fijas Aquí aparece Norma Del x Al cuadrado Más Por la propiedad De la norma El y Sale fuera En módulo ¿Verdad? Sería El módulo de y Por la norma Bueno Módulo de y Al cuadrado Por la norma De El y Al cuadrado ¿Verdad? Más dos veces La parte real Y ahora Si saco este elemento Y multiplicando De la segunda Componente ¿Cómo sale Fuera del producto escalar? Sale Conjugado ¿Verdad? La linealidad Funcionaba bien En la primera componente En la segunda componente El problema Es que los elementos No salían tal cual Multiplicando Sino que salían Conjugados O sea que En lugar de salir Y Sale Y Conjugado Por el producto escalar Del x Con el y ¿Vale? ¿Cómo nos quedaría Todo esto en realidad? Pues nos quedaría La norma Del x Cuadrado Más El módulo Del y Sería uno Y uno al cuadrado Uno O sea que nos queda La norma Del y Cuadrado ¿Verdad? Y ahora Vamos a pensar En qué ocurre Con esta parte Que tenemos aquí Fíjate No sabes Qué número Sería El punto escalar De x y ¿Verdad? Vamos a suponer Que es un número Complejo Z Un número Complejo Que tiene Su parte real Y su parte Imaginaria ¿Verdad? Entonces Si tú multiplicas Z por i Conjugado ¿Qué número ¿Qué número Te queda? Nos quedaría El i Conjugado Por el a Más El i Conjugado Por el i Por el b ¿Verdad? ¿Cuánto vale i Conjugado Por i? 1 ¿Verdad? O sea que Esto nos quedaría Toda esta expresión Sería B Más O bueno Vamos a poner ya Un menos ¿Verdad? A por i Entonces ¿Quién sería La parte real De i Conjugado Por z De estos números ¿Cuál es la parte real? B ¿Verdad? Pero Para el número Complejo Z ¿Quién era B? La parte Compleja La parte Imaginaria Del z O sea que Resulta Que si tengo Este número Complejo Que es El producto Escalar Da igual que se llame Producto escalar O que se llame Z ¿Verdad? La parte real De multiplicar Un número Complejo Por el conjugado Nos devuelve La parte Imaginaria Del número Sin multiplicar Por el i Conjugado O sea que Esto realmente Es dos veces La parte Imaginaria No me va a caber Mierda Voy a ponerlo Más chiquitito Para que quepa Nos quedaría Entonces La norma Del x Cuadrado Más La del Y Cuadrado Más Dos veces Y aparecería Ahora la parte Imaginaria Del producto Escalar Del x Con el i ¿Verdad? Vamos a hacer Lo mismo Entonces Con la norma Del x Menos Y por y Todo ello Al cuadrado Lo único Que va a cambiar Es este signo Menos ¿Verdad? Y este signo Menos ¿En qué afecta? En el producto Escalar La única diferencia Es que ahora Vamos a obtener La norma Del x Al cuadrado Más La norma Del y Al cuadrado Y ya podemos Poner Menos Dos veces La parte Imaginaria Del producto Escalar De x Con y Pero entonces Esa expresión También aparece Rectando ¿Verdad? Y además Aparece Multiplicada Por una y De la unidad Imaginaria ¿Eso qué implica Entonces? Que en conjunto Tendríamos La norma Del x Más y Todo ello Al cuadrado Menos La norma Del x Menos y Al cuadrado Luego añadimos Una y Que multiplica ¿A quién? Por un lado A la norma Del x Más Y por y Al cuadrado Menos A la norma Del x Menos y Por y Al cuadrado Hemos sacado Factor común Esta y Que aparece aquí ¿Verdad? Fíjate En la primera parte La norma Del x Más y Cuadrado Me la norma Del x Menos y Cuadrado Hemos visto Que cuánto Nos daba Cuatro veces ¿Quién? La parte real Del producto escalar ¿Verdad? O sea que Esta primera parte Sería cuatro veces La parte real Del producto escalar Del producto escalar De x Con y Luego Si estas dos cantidades También las restamos ¿Qué ocurre? La norma del x Se me cancela La norma del y Cuadrado También se me cancela Y nos va a quedar Dos veces La parte imaginaria Le resto Dos veces O menos dos veces La parte imaginaria O sea que Esa segunda parte ¿Quién sería? Hay una y Y multiplicando Pues va a ser Y Que multiplica Cuatro veces La parte imaginaria Del número complejo x y ¿Verdad? Pero claro Si tú tienes aquí Parte real Más y Por parte imaginaria Eso ¿Quién es precisamente? Expresar Parte real De z Más Y Por la parte imaginaria De z Esto es justamente El modo de escribir El número complejo Z ¿Verdad? Lo que pasa Es que todo eso Está multiplicado Por cuatro O sea que aquí Lo que tenemos Es precisamente El número complejo Cuatro veces Producto escalar De x con y Y por eso El producto escalar De x con y Es un cuarto De toda esta cantidad Que tenemos aquí Y con eso Lo que ya tenemos Probado justamente Cómo recuperamos Ese producto escalar Suponiendo Eso sí Que es efectivamente Un producto escalar Aquí no vamos a probar Las propiedades Del producto escalar Vamos a ver Por qué llegamos A esa fórmula O esa identidad De polarización ¿Vale?